Continuamos con más en la revista y en los últimos días la polémica ha sido de que el estadio donde funciona ahora el nuevo estadio de la asociación diseñada de fútbol pertenece al municipio de Guarnes y ha sido construido con dinero obviamente de la alcaldía de Guarnes y del gobierno y lo quieren expropiar y aquí está el alcalde de Guarnes, don Mario Cronenco, ¿cómo le va? Un placer de saludarlo. Un placer es mío. Gracias Fermín, gracias Unitel por la oportunidad de poder aclarar las cosas y de decirle otra parte que la gente no conoce. O sea, fácil es echarle la culpa cuando el estadio estuvo paralizado a Evo Morales, siendo que durante 30 años esos terrenos han servido para criar mosquitos, vamos a hablarlo claro. Y ellos estando en el poder nunca hicieron nada por el deporte. Y viene Evo Morales, y hay que retomar las cosas como son. Antes venían los recursos de Venezuela, cheques que venían para obras para Bolivia, y el presidente quiso entregar al 100% los recursos para un estadio de la asociación cruceña de fútbol. Ah, en esos terrenos. En esos terrenos. Los terrenos son de la asociación cruceña de fútbol, eso nadie lo discute ni nadie está diciendo lo que no es. Son terrenos de la asociación cruceña de fútbol. Y viene el presidente, inclusive vieron alcaldes que devolvían cheques, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Porque obviamente eran mal informados, porque la gente reacia que Evo Morales siga creciendo en su carrera política. Bueno, pero a ver, avancemos. El presidente quería poner toda la plata. Toda la plata. Al final, ¿por qué no puso toda? Porque obviamente los de siempre se oponen a que, obviamente, ¿cómo? Pues Evo Morales va a ser el estadio de la asociación cruceña de fútbol. ¿Y cuánto puso al final? El 60%. ¿60%? Se acabaron los recursos del 60% y no aparecieron. ¿Y el otro 40% quién lo iba a poner? Porque con 60% no se hacía el estadio. No se hacía. Entonces, porque obviamente, ustedes vieron, ese 60% es lo que se quedó paralizado. Durante 3, 4 años, paralizado el estadio. ¿Y quién pagó el costo político? El hombre que se acordó del fútbol en la asociación cruceña de fútbol en 30 años, a él le pasaron la factura, obra paralizada de Evo, culpa de Evo, que Evo deja las obras inconclusas y todo lo demás. Yo, por circunstancias de la vida, llego de presidente de Esporboia a la asociación cruceña de fútbol. Y ahí comienzan los presidentes, Luciano, todito. Como, pues, si vos jugás pelota con Evo, que aquí, que allá, hablá, pues, para que los retome. Lo convencí al presidente. Le dije, presidente, la gente cree que es usted el culpable, aunque no lo sea. Entonces, usted está pagando el costo político. Llámese, el responsable te haces vos. Nosotros, el primer trabajo que hicimos como alcaldía, hacer una consultoría, porque fue pedido del UPRE y del presidente. Una consultoría económica, para ver si la plata que se dio, ese 60%, estaba invertida. ¿Ese 60% cuánto es en plata? Prácticamente, más o menos, unos 3 millones y pico de dólares. ¿Esos 3 millones se han metido en esa primera fase? La consultoría, gracias a Dios, los resultados salieron de que la plata no se había robado ni un peso y que estaba invertida. Ah, está bien. Consultoría que pagó el municipio. Segunda consultoría, una consultoría técnica, porque tanto tiempo parada la obra, había que ver... Podría haberse deteriorado algo. Había que, por ahí se deterioraba o no deberíamos meter algo que se iba a caer. Gracias a Dios, el informe técnico dio positivo de que, segunda consultoría que pagó el municipio. Hicimos, y el presidente me hizo responsable prácticamente directamente a mí. Yo por, metiche si usted quiere, por amor al fútbol, bueno, el responsable es usted. Porque, como ya los recursos ya no venían de Venezuela, venían del Tesoro Nacional, vinieron a la cuenta del municipio. A la alcaldía. Y yo tuve que buscar la empresa. El presidente me dijo, usted es responsable. Si usted quiere, continúa con la misma empresa, cambia, pero el responsable es usted. ¿Cuántos millones faltaban? Faltaban algo de 28 millones de bolivianos para concluirlo en el estadio. ¿Y eso en dólares en...? Prácticamente son unos 4 millones de dólares. Mucho más que la primera fase en todo caso, ¿no? Sí, entonces, porque obviamente los costos variaron con el tiempo. Y ya era hora fina lo que faltaba. Y ahora fue lo más caro, digamos. Entonces, eso hicimos. La empresa me dice, el UPRE le deposita, yo firmo el contrato, y aquí está. No, firma la asociación, porque el responsable y el metiche era yo. Aquí está. Ah, usted firma, no firma la asociación. El responsable, ante el Estado, por si esa obra tiene falla o lo que sea, es Mario Cronom y le quita la firma. No sé dónde le meten. Ahí está, ahí está. Ese garabato que ven ahí, esa raya, soy yo. Entonces, firmamos. Nosotros subimos la responsabilidad de los recursos. Pero usted le dijo a la asociación, voy a, estoy asumiendo yo... Claro que sé, le dije, señores, miren, estoy aquí. Pero firmemos algún convenio después. Y firmamos un convenio, ¿ya? Pero en este convenio que firma el UPRE, me hace responsable, neta y exclusivamente a mí, como alcalde, ¿no? No como persona particular. Bueno, hasta ahí estamos bien. Estamos bien, sí. Pero el problema no es con el UPRE, el problema es con la asociación... Los recursos entran... La empresa... Ahí usted tiene un convenio. Claro, ahí tenemos un convenio. La empresa me dice, señores, yo para poder trabajar necesito dos transformadores, de 400 KBA cada uno. Valor, un millón de boliviano. Oye, pues si el beneficiario no voy a ser yo, va a ser la asociación. Pero sabemos la realidad económica que tiene la asociación. Yo he estado ahí. No alcanzan ni para pagarle al árbitro. O sea, no voy a decirle a la asociación, ¿saben qué? Necesitamos un millón de bolivianos para concluir el estadio, porque necesitamos transformadores de 400 KBA cada uno. Entonces, ¿qué hace? El municipio pone la plata para los transformadores. Los medidores de agua, luz y todo, están a nombre del municipio. Bueno, usted lo puso, el municipio lo puso todo. Todo, lo pintamos, el estadio. Y los dirigentes de la asociación son conscientes de aquello. Son conscientes de ello. Entonces, yo les digo, señores, a ver, hace un año que vengo otra de esto. Se va a acabar el convenio, se los voy a entregar el estadio, pero ustedes van a tener que invertir en sus transformadores. ¿Por qué no hacemos un convenio de coadministración, no copropietario? ¿Pero coadministración de por vida o por unos ciertos tiempos? Durante el tiempo que sea necesario que la asociación pueda tener los recursos para devolverle al municipio los transformadores y todas las cosas que el municipio ha puesto para que esto funcione. Entonces, hagamos un convenio. ¿Quién va a ganar ahí? El fútbol. Yo sé la yesquera que tiene la asociación cruceña de fútbol. No tiene, no tiene recursos. El presidente Gadea de Real les dijo en una reunión que yo asistí a explicarles a la asociación, a todos los presidentes, mi intención. Y le digo, señores, necesitamos hacer un convenio. Y el presidente de Real le dice, señores, ya no le quiero prestar mi estadio a la asociación, porque lo que me pagan no me alcanza para mantenerlo y mi estadio se está cayendo. Entonces, realidad es concreta. Entonces, le digo, señores, si estamos viendo... ¿Usted tiene convenio que firmó con la asociación? Está aquí el convenio con la asociación. ¿Qué dice? Que es responsable hasta que el estadio no esté... ¿Y quién se lo firma por parte de la asociación del convenio? Fernando Roca, presidente de la asociación cruceña de fútbol. Pablo Salomón, secretario general. Lo firmamos nosotros. Entonces, el estadio, mientras no se ha entregado en forma definitiva de parte de la empresa hacia el municipio, el responsable sigue siendo el municipio. Sigue siendo el municipio. Entonces, les dije yo, señores, durante un año y más todavía, fui a la asociación... Presidente, para que avancemos, usted sabe cómo es esto de la tele. En resumen, el estadio ya se inauguró la semana pasada. Sí, de forma previa. ¿Por qué? Porque nosotros le consultamos, me trataron de abusivo... No importa si fue previo, pero ya se inauguró. El estadio ya está... ¿Por qué lo inauguramos previamente? Porque la empresa tiene una boleta garantía con el municipio. Porque yo tenía que respaldarme, si el responsable soy, yo tengo que garantizarme. La empresa me dice, jueguen, por favor, que venga la tele, que venga todo el mundo para ver mis fallas que yo tengo como empresa. Porque yo después de la entrega previa tengo cuatro meses o tres meses para la entrega definitiva. Para ponerlo bonito. Para ponerlo subsanar. Y como que hubieron fallas en la pantalla. Entonces, esas fallas se tienen que detectar, digamos. Ahora, la pregunta es, ¿usted lo quiere expropiar el estadio, dice? ¿Les quiere pagar lo que costó el terreno de la asociación en su momento cuando los compró Don Edgar Peña para expropiarlo el estadio como municipio de Guarnes? ¿Es verdad o es mentira eso? Es verdad. ¿Sí? Inicialmente no era. Mi intención inicialmente, y vamos a hablar claro, no me gusta mentir, estamos en este pueblo y nos conocemos. Sí. Mi intención siempre fue hacer un convenio de coadministración, 50-50, no copropietario, coadministración. ¿Por qué? Porque ya el presidente pagó un costo político por la paralización del estadio. ¿Qué pasa? ¿Y qué va a suceder? Y se lo firmo en un papel en blanco. Se lo entrego al estadio. Chupete espectacular. Bien peinadingo, todo una belleza. La asociación no tiene plata para mantenerlo. Se necesitan promedio unos 70 mil bolivianos mes para mantener un estadio. Una es su casa, si usted no la mantiene se le cae. Hay que buscar esponsor. Entonces, no lo tiene. No lo tiene. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Y quién va a pagar el precio político el día de mañana? Porque los que escriben en sus periódicos y cambian la verdad, los de siempre, ¿ya? ¿Qué van a decir si el estadio por falta de mantenimiento se cae en pedazos? Culpa de Mario Cronenberg. El masista este lo hizo mal el estadio. Buscó una mala empresa. Culpa de Evo. Porque para eso son gallos, para escribir en su periódico las que van cambiando la verdad. Yo con ese convenio de coadministración quería garantizarme no pagar un costo político por falta de mantenimiento. Muy bien. Estamos volviéndonos para atrás otra vez, presidente. ¿Cómo lo quiere expropiar usted? Explíquele a la gente de la asociación con lo que usted se ha reunido, con lo que usted ha estado muchas veces. Y les expliqué de mil formas. Que el que ganaba era el fútbol con el convenio de coadministración. ¿Qué argumentos tiene para expropiarlo usted legalmente? Legalmente, dos formas. Uno, esos terrenos, el Estado dice y la ley, si usted en 20 años no ha hecho ninguna mejora, el Estado puede expropiarlo. Puede expropiarlo. Tranquilamente, ya lo hemos hecho con los terrenos de Virubiro, para concluir ese viaducto tuvimos que comprar los terrenos. Ya. Entonces, no ha cumplido la acción social que debería cumplir esos previos. 30 años criando mosquitos. Tenemos la ley de compensación. ¿Cuánto le quiere pagar usted a la asociación? Nosotros, como hicimos con lo del viaducto, nosotros se hace un justo y precio. ¿Qué se hace? Hace un avalúo la asociación y un avalúo el municipio. Se juntan los dos avalúos y se llega a un punto medio. ¿Usted es un tipo vivo? ¿En su cabeza cuánto, más o menos, millones tiene que cuesta eso? Nosotros, por ejemplo, y tampoco queremos comprarle las 21 hectáreas, porque no nos interesa las 21 hectáreas. Inclusive, nosotros tenemos un proyecto para hacer canchas auxiliares, porque tenemos las condiciones económicas con el municipio. Nosotros, si no hemos invertido en nuestro Estado, fue porque obviamente no podíamos dejarlo sin. ¿Pero cuánto, presidente? Dígame, en plata. Nosotros podemos, es que yo no puedo lanzar un precio a la deriva, pero nosotros, más o menos, está eso entre un promedio entre 70, 75, 80 dólares el metro cuadrado. Eso es lo que cuesta en la zona. Y obviamente, no es que nosotros vamos a ser abusivos de decirle que pagarle lo que nosotros queramos. O sea, se tiene que llegar a un acuerdo, a un consenso. Pero esto es a raíz de qué? A raíz de que ellos no quisieron firmar un convenio de coadministración. A raíz de eso. Entonces, nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos, porque hay amistad con la mayoría. Oiga, vamos a seguir charlando de este tema. ¿Se puede arreglarlo así, tomando un cafecito con los dirigentes, de repente ponerse de acuerdo y darle algunas ideas a los dirigentes también por parte de usted, y arreglarlo el tema? ¿O no se puede? Se puede. Oiga, yo me he ido a sentar, a perder mi tiempo. Me han muchacheado varias veces en ir a explicarle como a niños, señores, el que gana es el fútbol. Yo no quiero, no me obliguen como autoridad a expropiarlo. ¿Qué es eso lo que me han obligado? El día de la inauguración, haciendo marchas, utilizando a los niños, mostrando que soy un abusivo, que soy un insensato. Si lo único que yo quiero es ayudarlo al fútbol. Muestra de ello es que por intruso y metiche he hecho que el estadio se concluya. Oiga, por metiche, usted es hincha brumi, ¿no? A muerte. Dicen que va a ser presidente, ¿verdad? No, yo le he hecho una propuesta. No, no me mientas. Yo nunca miento. O sea, el sueño de cualquier hincha... No me mientas. Dice que en estos días usted va a ser presidente de Blumen, ¿verdad o mentira? Yo soy respetuoso de las normas y siempre he dicho, si las condiciones se dan y se respetan y hay un plan para salvar la sede, hay un plan para salvar Blumen, yo por Blumen siempre voy a dar la vida y siempre voy a estar ahí. O sea, decirle, no, no me interesa, decirle, no soy capaz de hacerlo o decir que no voy a ayudar a Blumen. Y uno no necesita ser presidente para salvar a su club, eso con seguridad. Ahí voy a estar siempre al pie del cañón para cuando Blumen me necesite. Celestito este, ¿no? No es azulito, celestito. Muy bien. Gracias, Mario, muy amable. A ustedes, a mí muchas gracias. Continuamos con más en la revista.